Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de las causas de la Revolución Rusa. Hola a todo el mundo, como siempre es un placer estar aquí. Estoy grabando este vídeo porque, bueno, han sucedido varias cosas. Como ya sabéis voy alternando vídeos de formación con vídeos de otras cosas así interesantes que veo guay meter en el canal. Sé que tengo pendiente grabarme el vídeo sobre el lumpen proletariado, que lo haré, lo juro. Si no cierro el canal lo voy a hacer, voy a reaccionar al vídeo de Café Kyoto, pero me lo estoy preparando y se está juntando todo en estas fechas, así que si lo traigo, lo traigo bien. Así que no os preocupéis que ese vídeo acabará estando aquí. Estaba yo, bueno, pues buscando datos de la Unión Soviética, estamos haciendo un proyecto del cual ya os enteraréis, y estábamos buscando datos sobre varias cuestiones de la Unión Soviética, entre otras el alcoholismo. Por cierto, una cosa que es imposible de encontrar, porque al parecer no había mucho control estadístico de la cantidad de alcohol ingerida por las personas en la Unión Soviética, o yo al menos no he sido capaz de encontrarlo en tiempo exprés, así que, por favor, si alguien sabe de alguna fuente mínimamente fiable, los blogs no son fuentes, no son fuentes, por favor, dejadla en los comentarios. Pero bueno, estábamos investigándonos sobre este tema, y qué sorpresa para mí cuando, ya no sabiendo qué buscar y cómo buscarlo en Google, empecé a hacer el loco, ¿no?, poniendo todas las palabras que se me ocurrían en el buscador. Y bueno, me encontré con un fenómeno interesante, un fenómeno del Internet oscuro, que, como ya sabéis por el título y la miniatura, hoy vamos a tratar aquí. Efectivamente, si tú en el buscador de Google pones las siguientes palabras, voy a leeros literalmente las que puse yo, alcohol, revolución rusa, ya tirando tiros al aire. Lo primero, lo primero que te sale es la siguiente noticia. ¿Mataron los comunistas al Zar porque prohibió el vodka? Son un clásico, las explosiones en el canal ya. Sí, efectivamente, hay una conspiración historiográfica inventada sobre cómo la prohibición por parte del Zar del vodka y al alcohol en 1914 fue la causa de la Revolución rusa. Si ya no sabíamos todas que si fue una revolución financiada por alemanes y dirigida por ellos, falso. Que si fue una revolución liderada y esa prácticamente por Trotsky, más falso aún. Que fue algo fortuito en Rusia y que fue un golpe de Estado, falso. Ahora llega la teoría suprema. La prohibición del alcohol hizo una revolución en Rusia. Vamos a leer estos artículos todos juntos y arreglarnos un rato porque yo creo que es de lo más loco que he visto en mi vida. Vamos. Esto es de... ¿El 20 minutos? No, no, no. ¿Del salto? No. Es del español. Del español. Vamos a ver este artículo de 2019. ¿Qué hay más, eh? ¿Qué hay más? Aquí tenemos otra que es no más vodka. La ley seca que propició la revolución en Rusia. Por ejemplo, Stalin y sus cenas repletas de borracheras y muerte. Bueno, creo que este... Este lo vamos a dejar para... Para otro día, ¿vale? Vamos al meollo de la cuestión. ¿La revolución rusa ocurrió por la prohibición del alcohol? ¿O por otras razones? Chan, chan, chan. No hay ningún tipo de intriga aquí. Genial. Seguimos. Vale, pues vamos a leer esta maravilla. Es que me encanta por cómo se dice encima. Mataron los comunistas al zar porque prohibió el vodka, la ley seca que propició la revolución. Y ojo al subtítulo. El zar Nicolás II prohibió el vodka en 1914. Chan, chan. Lo cual enfureció a los rusos. Y les permitió unirse exentos de cualquier estado de ebriedad. Sí, al parecer, el zar era la primera vez que hacía algo que enfurecía a los rusos. Los recortes, por ejemplo, que impuso después de la abolición de la servidumbre, que obligaban durante 30 años a pagar a los campesinos, a los viejos terratenientes, no les había enfadado para nada. Que el país estuviera en guerra continua y que pasaran hambre millones de personas o que los soldados luchasen por nada y acabasen arruinados, si no muertos, no enfurecía a nadie. Que el zar tuviese una policía política que persiguía cualquier atisbo de organización, incluso a la sindical, o por derechos democráticos, tampoco enfurecía a la población. No, 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 no. Que el zar hiciese parlamentos y los disolviese según le interesase para calmar el movimiento revolucionario en Rusia, no enfurecía. Que no existiese ni siquiera el sufragio universal, bueno, ni un intento de, sino artimañas que desprestigiaban a la gente según su clase social. No, 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 no. El bosca. El bosca. Vamos a leer ese artículo porque tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a ver de quién es, primero de todo, JB. Es una persona, o sea, se llama JB, que es lo más gracioso de todo, ¿no? Quiero el nombre de este tío. Por favor, ponedlo en los comentarios. No sabemos quién es, sabemos que se llama JB, es un nombre guiño a la bebida. Si en la Revolución Francesa la burguesía acaparó la mayor parte del protagonismo y de las consecuencias que el alzamiento supuso, la Revolución Rusa dio un paso más allá para confeccionar un sistema popular que hasta entonces jamás se había implantado en el mundo. Bien, JB, buena introducción. A ver cómo la lías. La desigualdad en la Rusia zarista era escandalosa, y mientras las monarquías occidentales modernizaban su país progresivamente, la madre patria permanecía en un anacronismo casi feudal. La revolución tuvo lugar en 1917 y dependió de un cúmulo heterogéneo de causas de las que, curiosamente, el alcohol tuvo parte de la culpa. A ver, las palabras cúmulo heterogéneo sirven a gente como esta para meter con calzador cualquier cosa que les venga bien para sacar una noticia salsera y totalmente falsa como esta. Hubo un cúmulo heterogéneo de causas, entre las principales no está la prohibición del alcohol, aunque supongo que enfadaría a la gente. Pero es un poco ruin hacerlo así, un poco falseador y un poco lamentable. JB, el periodista. Es que lo de JB parece una broma, tío. Música melodramática. En 1914, el zar Nicolás II prohibió la venta de alcohol en toda Rusia. En 1918, él y toda su familia fueron ejecutados en un sótano de Cateiremburgo. Estos dos hechos están relacionados, escribe Mark Foritz en Una borrachera cósmica. ARIEL Bueno, no sé quién es Mark Foritz o como se lea, pero no, no creo que tenga mucho que ver que se hubiese prohibido hace cuatro años desde la fecha en que ejecutaron a la familia zarista. No creo que tenga nada que ver su asesinato con la prohibición del alcohol. Por un lado, existía un verdadero problema de alcoholismo entre las filas del ejército y el inicio de la Primera Guerra Mundial requería soldados preparados y sobrios que pudieran enfrentarse al enemigo. Por otro lado, la prohibición de las bebidas alcohólicas perjudicaba enormemente a la economía rusa, pues que eran una cuarta parte de los ingresos del Estado. Ojo al economista, ¿vale? ¿Hasta qué punto del voz que ha causado la Revolución Rusa? ¿Es algo que diferentes historiadores han tratado de analizar todos estos años? No. Pueden haberlo valorado, pero nadie lo ha puesto nunca como una causa de la Revolución Rusa, nadie es serio, y si alguien ha hecho eso, por favor que le quiten su diploma y todo lo que tenga que ver con esta disciplina, por favor. ¿Acaso la pérdida de ingresos destruyó al Estado? ¿O tal vez la prohibición exacerbó la tensión social? Hombre, yo creo que tiene más que ver una guerra mundial o la falta de modernización de la economía rusa. Sí, no sé. No sé. Sí, obviamente, si pierdes ingresos del alcohol va a afectar negativamente a tu economía, pero tendrá que ver con cosas más importantes que eso. Si, por ejemplo, una economía más avanzada, esa prohibición no la notaría. No así, al menos. Evidentemente, la ley seca rusa no afectaba a todos, solo se aplicaba a gente común, que se congelaba en sus humildes casas rurales. El vodka solo se vendía en restaurantes caros a los que la masa no podía acudir. Ojo, crítica social aquí, ¿vale? Asimismo, tal y como se explica en Una borrachera cósmica, un libro que, por cierto, me tendré que leer para hacerle un vídeo especial, porque tiene que ser espectacular. Existe la teoría que desde 1914 al 17 fueron los únicos años en la historia rusa en que la gente estuvo lo suficientemente sobria como para entender la miseria en la que vivían y rebelarse contra el Zar. ¡Oh, Dios! Es mucha información. Una cosa, ¿eh? Una cosa. Creo que ha habido más revoluciones que la rusa, a nivel histórico, ¿vale? Tanto democrático-burguesas como socialistas o de liberación nacional. ¿No se bebe en otros países o qué? ¿O es que son los rusos que son así? Bueno, voy a seguir y ya para acabar. Es que, ojo, ojo que viene Marx, ¿eh? El cabrón de JB. Ojo que nos mete a Marx, ¿eh? Dice, de hecho, siguiendo las premisas de Marx sobre que la religión era el opio del pueblo, el alcohol podía ser un elemento alienante más. Hombre, podía o no. Era un elemento alienante más. Claro que tiene que ver el alcohol con la alienación de la gente. Pero lo siento, su prohibición, aunque pudiese de alguna manera encontrarse su hueco en la historia de la Revolución Rusa, no es un factor determinante. No lo es. Ni justifica el título, ni el clickbait, ni esta aberración del artículo, que es que encima se acaba ya. O sea, es que no mete datos, no mete nada. Es como, tengo una teoría y os va a encantar. Encima, lo que más gracia me hace es que no hablan de las razones del asesinato de la familia, ¿sabes? Pero que al menos hablen de eso. O sea, ni siquiera nos han explicado qué relación tiene. Porque lo mató gente que se le mandó a hacerlo. No fue una revuelta popular de gente muy sobria. Somos rusos y estamos muy sobrios. Sabemos qué es lo que ocurre. Y ahora que lo sabemos, vamos a acabar con vosotros. Historia de la Revolución Rusa por el español. Espectacular. Así, una vez asesinado a Nicolás II de Rusia y toda su familia... ¿Quieres un pañuelo, tío? ¿Estás bien? El gobierno presidido por Lenin mantuvo la legalización del vodka. Bueno, esto está mal. Mantuvo la ilegalización del vodka. Que, vaya por Dios, habiendo hecho una revolución, ¿no? Supuestamente por el vodka. Mantienen la prohibición del vodka. ¿Y qué hace la gente? Se levanta enfurecida y sobria. Bueno, parece que este elemento también pasa de haber recibido para nuestro amigo JB. No obstante, es que no son capaces de volver a demonizar a Stalin con esto también. No podéis demonizar a Stalin con esto. No podéis. Lo van a hacer. No obstante, poco tardaría Stalin... Oh, perdón. Stalin haciendo cosas. Deja de llorar tú también, por favor. ...en derogar la prohibición en 1925. Hombre, poco no me parece. Son unos cuantos años habiendo un problema grave. Que no solo es el alcoholismo, la falta de alimento, la destrucción de la economía nacional y la industria, la falta de recursos en general... No sé. Algo pasaba en el país después de una guerra civil contra más de una decena de ejércitos, entre ellos de los ejércitos más importantes del mundo. Poco. Poco me parece. Poco después de la muerte del líder bolchevique. Hay que recordar que Stalin, cuando ya muere Lenin, según la historia burguesa, todo lo que hace es maquiavélico y se aprovecha, ¿no? Como legalizar otra vez el vodka. Quizás siguió la premisa de uno de los tares más importantes de Rusia. Ya han relacionado a Stalin con un zar. Gracias. J.B. Te amamos. Te amamos. Beber es la alegría de los rusos. Sin ese placer no existimos. Esto lo decía el zar. Y Stalin, que, bueno, según este gran periodista que se basa en grandes historiadores, Stalin, pues, basándose en lo que decía un zar, creía que la bebida era la base de la felicidad rusa. Por eso se dedicó toda su vida a hacer campañas contra el alcoholismo en Rusia, como podemos ver en tropecientos carteles que son más famosos casi que todo el periódico El Español Junto. Como son estos. ¿Sí? Unos pocos más. Vale. Gracias. Uf, madre mía. Ha sido corto, pero intenso. Estoy flipando. Si encontráis más cosas como esta, por favor, pasádmelo, porque yo me lo paso muy bien. Esto lo he encontrado yo buscando datos, pero estoy seguro que vosotros tendréis más cosas interesantes y de aquí podemos sacar muchos vídeos guapos. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos. Tenéis en la descripción el Patreon para echarnos un cable, como siempre, así como botón para suscribiros y darle me gusta. Muchísimas gracias por seguirnos también. Dadle a la campanilla para que os salgan las notificaciones. Y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!